Voy a alegarme a este cachorro, y voy a ir a tomarle foto con algún animal silvestre que entra por aquí, para tener un video viral. Cachorro cachorro, ya estoy acá, vamos que te doy un paseo por el parque. Porque no oigo nada, cachorro, estás por aquí. Cachorro, estás por aquí, no te oigo. ¿Y en la habitación de mi primito? Pues creo que no está en casa, seguramente mi primito se lo habrá llevado, le llamaré por si acaso. Vamos por este lugar, aquí hay cosas muy hermosas. De pantanos, ya os he dicho que no quiero vuestra red telefonita. Ey primito, ¿tienes a mi cachorro? Estudcame una cosa, la primera vez que me volváis a llamar, vais a ver lo que pasara con vuestra red telefonita. Os pasqueare el internet y eliminare vuestra IP, y despues os buscare uno a uno de los trabajadores a vuestras propias chasas. ¿Pero se puede saber que dices primito? Perdón, perdón, pensé que era otra persona, bueno que quieres. No lo sé. Tomo que no lo sabes, otra tontería de esas y el proimo pasqueo será tu chasa. Pues que bien, porque vivimos en la misma casa. ¿Repantanos? Bueno que quieres. Se me ha olvidado, es broma, quería preguntar si tenías a mi cachorro. Perdón, no te he oído bien. ¿Qué si tienes a mi cachorro? Otra tontería de esas y te jacqueo tu PC. No seas una guafiestas, venga vete caca terzosas. Pal lobby. Espera, son eso y va a tomar la foto ¿no? Hola, hola, creo que corto la llamada, esto no me da buena señal, voy a tener que irle a buscar por mi cuenta. Me cago en la mar salada, estoy zanzado ya, y lo peor es que creo que no cae nada interesante a que tomar foto. Y hasta si lo tenemos, una foto simple y ya esta se horas y se horas. ¿Me cachis dónde se habrá metido este idiota? Perdón, perdón, hola señorita, me podría decir si ha visto a un niño pequeño, con camiseta azul, un pelo largo, y que hacer tonto por la calle. Por supuesto, está por el zoológico de por allá, sigues recto y llegas. Muchas gracias señorita, adiós. Adiós caballero, mucha suerte. Perfecto, perfecto, ahora solo le doy tlitzka a esta catarra. Primito, ¿pero se puede saber qué caramba haces? ¿Le puede arañar el oso al cachorro? ¿Tú estás bien o qué? Menudo aguafiestas eres, vete a otro lado. Ahora sí me voy. Menudo aguafiestas, al menos que tenga un ati como mi mascota. Yo soy muy bueno cuidando a los osos. Venga seamos amigos. ¡Suscríbete al canal!